Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un video nuevo en el canal y hoy os traigo el roadmap de julio que bueno, vuelvo a llegar un poco tarde pero bueno, espero que os guste este tipo de información y lo que va a haber este mes en For Honor, que bueno, estoy teniendo problemas ahora mismo con el ordenador y no estoy haciendo muchos directos, pero que sepáis que sigo de cerca todas las noticias de For Honor y una de ellas pues las que más me gustan son el que cada mes vayan poniendo la gente de Ubisoft toda la información o todo el contenido que van a hacer en ese mes la gente de For Honor así que vamos al lío gente, vamos a ver que es lo que nos dicen aquí este roadmap que como estáis viendo ya en pantalla tenemos esa fiesta del 1 al 4 que bueno, ya ha pasado esto pues estaréis viéndolo seguramente el 9, 10, 11 de julio más o menos no sé cuándo publicar este vídeo, pero bueno, tenemos también la fiesta de Hitokiri también hasta el 14 de julio, que es pues como sabéis hay descuentos de héroe con ese Hitokiri que yo seguramente me lo pille, la verdad que es un personaje que me llama mucho la atención visualmente y puede que lo pille, luego tenemos estas misiones de Broken Oath luego tenemos también el desafío este de Guerrero del 8 de julio al 11 de julio, que no sé exactamente decídmelo en los comentarios lo que lo sepáis supongo que son como desafíos en las misiones, que va a ser más enfocado a los Warriors, pero bueno luego tenemos fiesta de la experiencia del 14 de julio al 21 de julio también y luego aquí también tenemos estas misiones de Hitokiri y que más tenemos por aquí otro challenge, otros desafíos del 15 de julio al 18 de julio challenge de ejecuciones que supongo que nos traerán, ostia está muy alta la musiquita esta espera un momento gente ahí está y que más tenemos por aquí, lo que más me gusta de este mes es que vayan a poner Centurión que es un personaje que es un héroe que me gusta muchísimo y que lo van a poner en el Hero Fest del 21 al 28 de julio este sí que me lo voy a pillar 100% porque es un personaje que me encanta y si lo van a poner en rebaja estaba esperando a eso también a que para gastarme lo menos posible a la hora de comprármelo y ahí lo tendremos luego tendremos también aquí un streaming por parte de Ubisoft de los desarrolladores que no sé muy bien para que van a contar ahí pero bueno igual no sé si os molaría que lo retransmitiera en Twitch y luego pues lo suben en YouTube no sé si os gustaría que lo cubriera y a ver que nos cuentan y que más tenemos por aquí otras misiones semanales también como todas las semanas y luego tenemos el 22 de julio que empieza también estos desafíos de Ranker de Warrior que también si alguno sabe intentaré que cada vez que traiga un roadmap de For Honor intentaré ser más preciso o mejor pero ya sabéis que acabo de empezar con este juego con For Honor y no sé 100% todos los eventos y todo lo que van haciendo cada mes así que intentaré pues ir mejorando todo este tipo de cositas como el por ejemplo explicar qué es lo que hace exactamente cada cosa de lo que ponen en el mes pero bueno si hay algún veterano que me está escuchando le agradezco mucho si explica un poco cómo es cada evento exactamente para que yo en el próximo roadmap de agosto pues traiga más específicamente para los jugadores que a lo mejor no lo sepan pues que lo explique aquí en el vídeo el que es cada cosa pero bueno aquí tenemos este challenge este desafío de guerrero The Ranked que supongo que serán como misiones o no sé qué pasa no sé qué pasará pero bueno ahí lo tenemos del 22 de julio al 25 de julio vale y luego ya tenemos el 28 de julio tendremos un nuevo héroe que eso también es una de las cosas más potentes de este mes que tendremos un nuevo héroe veremos a ver qué tal es estoy un poco desinformado y no sé si no sé si ya está confirmado cuál va a ser el nuevo héroe pero espero que esté bastante guapo y bueno ahí lo tendremos el 28 de julio lo probaremos a ver qué tal está y luego el evento The Season del 28 de julio al 18 de agosto vale esto ya empieza ya estamos al final ya de julio y esto ya empezaría para todo bueno las dos primeras o semanas de agosto luego tenemos también el evento de pase de batalla del 28 de julio al 18 de agosto y esto ya sería una actualización de la segunda parte de esa segunda temporada del año 6 vale así que tendremos ahí una actualización y luego tendremos más misiones de actualización de esa semana dicho esto el 29 de julio ya terminaríamos el mes la cuarta parte de la campaña y ya empezaríamos con agosto que espero que os traiga más información en agosto más al día espero que lo traiga en cuanto lo publiquen pero ya os digo que no me da la vida estoy teniendo últimamente bastantes problemas entre mi salud y el ordenador estoy teniendo bastantes problemas así que no puedo traerlo antes así que espero que os guste a la gente que sigue For Honor que por cierto como dije hace tiempo este juego viene para quedarse en mi canal así que nos vemos en próximos vídeos y que espero que os guste este tipo de información de For Honor darle un buen like si queréis que siga trayendo este tipo de información y poco más nos vemos en próximos vídeos chao chau